¿Qué debes preguntar cuando el banco te llama para ofrecerte un préstamo? Hace tiempo subí este video y surgieron muchas preguntas, así que voy a explicar qué es cada cosa. Este es el monto total que te van a prestar. Esta es la duración total del préstamo. Esto es lo que te cobran por usar el dinero cada año. Casi nunca te lo dicen porque es muy caro. Y esto es todo lo que terminas pagando de interés más comisiones, la cifra más importante. Entonces, con estos datos, así queda tu préstamo. Te van a prestar 118 mil pesos. Vas a pagar mensualmente esta cantidad, es decir, 63,346 pesos anuales. Entonces, en un total de 60 meses pagarías 316,731 pesos, de los cuales casi 200 mil serían de puro interés. Por esto, es súper importante preguntar cada uno de estos datos para poder elegir el mejor préstamo. Y si quieres saber más de finanzas, sí. Gracias. Gracias.